Quiero mostrarles a ustedes algo impresionante. Aquí no lo van a ver, lo que hacen las ciudades con los ríos. El río es un monumento de las capitales o de las grandes ciudades de Europa y de América también. Hay capitales y hay ciudades que donde no hay río lo construyen. Artificial, lo hacen artificialmente y lo ponen incluso para navegable, para yates y esas cosas. Vamos a comenzar, vamos a ver si les puedo mostrar estos cinco, con el permiso de ver, y a ver si nos da tiempo para mostrar estos cinco ríos, cinco ríos emblemáticos de Europa. Comenzando por Portugal. En Portugal hay dos ríos emblemáticos, importantísimos, que es el Tejo, que está en Lisboa. Diría Lisboa y eso, sobre ahí hay cruceros, pasan los cruceros a Millón. Y está también el Duero. Recuerden que en los vinos, los vinos más famosos de España y de otros países, como incluso Lisboa y Portugal, pues dicen en una parte de la ribera del Duero. ¿Verdad? Esos vinos famosos. Póngelo ahí, Faustino, mira a ver. Es el río, miren, miren qué belleza de río. Y deben decirles que en esa ribera, pues no solo están las avenidas, sino los cafés, los restaurantes y todas esas cosas. Eso es en Oporto. Por supuesto, aquí de la República solo he ido yo a Oporto. Aquí, si acaso, algunos han ido a Lisboa. Yo he ido a Lisboa y Oporto, por supuesto. Miren este, miren ese otro río. Ese, ese, ese otro río, ese es el Manzanares. ¿Verdad? La vista del Manzanares. ¿Ustedes saben dónde está ese río? En Madrid. Échame el monitor para acá, Juan. No es la vista mía. Viviste 20-20. Es que no se está viendo porque está torcido. Ustedes recuerdan de la salsa, de la canción del río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar. No se puede relacionarse exactamente a ese, pero ese se llama río Manzanares también. Y eso es en Madrid, que cruza Madrid. ¿Verdad? Aquí está, ese es el Tíber, el Tíber. Yo quisiera saber cuántas veces, cuánta gente, cuánta gente hemos visto, cuánta gente hemos visto el río Tíber ahí en Roma. Cuántas veces hemos visto el río Tíber en Roma. Ahí, de la gente que ha ido a Roma. ¿Verdad cuánta gente ha visto el río Tíber? Que está en Roma. Creo que solo yo. Y el río Tíber es histórico. Histórico. Ahí, por ejemplo, está el barrio más rico de Roma. El barrio, en la orilla oeste de ese río está el barrio Prati, que es el más rico y elegante de Londres. Digo, de Roma. Ese barrio está ahí. Y me voy a mostrar el otro río, el Sena. Está por ahí el Sena. Miren cómo está el Sena también, cómo lo preparan. Vamos a ver, Fautino. Ahí está. Eso es cuando pasa por la Torre Ifer. Por la Torre Ifer. Miren aquí también otro. Es uno de los canales del río Sena. Y miren ahí, es uno de los canales donde da la vuelta a Notre Dame, a la Catedral de Notre Dame. Y miren cómo están los férreos ahí. Es una especie de férreos que recogen el río, como en Manhattan. ¿Verdad? Y por último, ahí está el Támese. El Támese. Eso es en Londres. Ahí te puede ver el Londres moderno, el Londres histórico y el Londres emergente. Eso es en el Támese, en Londres. Para la gente que va a Londres, puede pasarse ahí. Por ahí está el Big Bang, el famoso reloj. Pero ese va del barrio histórico al barrio moderno. Bien, llegamos al final. Buenas tardes.